Grupo Reserva No fue fácil, el paquete estaba grande pa' mi edad Pero gracias a mi padre muy bien supo alistar De aquí en la huachinquera el cuanio se oye menta Con los pies siempre bien puestos en la tierra Porque cuando uno se va nada se lleva Mejor disfruto la vida y un cayudo pa' fumar Si me agarro la lojera nos ponemos a pistear Como bajo pa' califas me la paso bien rela A veces que pasan cosas en la vida Al changuito recordamos todavía No lo olvido, bien presente en mi brazo lo cargo yo A mi primo un cobarde para el cielo lo mandó Pero yo sé que en el cielo nos manda su bendición No sea Huichapa yo sé que usted es fuerte Me ha enseñado a ser hombre y no ser corriente Ojalá y vuelvan pronto para poderlo abrazar Ya sabe que yo lo quiero y siempre hay buena amistad Mucho acano por herencia igualito que mi apa Ya con esta me despido mis amigos Voy pa' bajo para surtirme de kilos Mis tiendas bien satisfechos todo el tiempo me hablarán Pues saben que el chore Juan la malia les curará Ya me despido señores Pa' manvernos que es mi hogar